La obra marcha bien, ahora se está trabajando sostenidamente en la descarga del río Cuarto, que es la parte más importante de la obra que tenemos acá dentro del campus. Luego que se termine la obra de descarga, se va a seguir con la alcantarilla para la zona de las piletas del bajo y nosotros estamos esperando que se termine la obra de regulación que está entre la alcantarilla que permite pasar a las residencias universitarias y el nuevo paso vehicular que quedaría conformado paralelo a la calle 1 y que permitiría ingresar a las residencias universitarias directamente desde la guardia principal. ¿Y de acuerdo a cómo marcha, se estima que puede estar finalizando esta obra antes del fin de año? Sí, en realidad ellos, la empresa había establecido que en tres meses ellos tenían que poder realizar la obra. Depende del tiempo, si acompaña o no el tiempo. En las dos semanas de receso académico, el tiempo fue muy bueno y pudieron avanzar significativamente. Entonces esperamos que realmente ese plan se pueda cumplir. Pasando a otro tema, profesor, ¿también se ha confirmado el comienzo de la licitación para la construcción de aulas en nuestra universidad? Se ha firmado el convenio con la CAF y ya está establecida la fecha de apertura de sobres que sería en el mes de septiembre. Bueno, esa es una obra, recordando, es una obra que nos permitiría tener un módulo de aulas de dos pisos, en cada planta ocho aulas y que con un módulo de baños y un hall central es una obra de 34 millones de pesos aproximadamente y que ya está publicada en la página de la CAF todos los datos del proyecto y los datos de la licitación. Y bueno, esperamos que las empresas puedan ofertar y que la obra se comience lo antes posible. Recuérdenos dónde estarían ubicadas estas aulas. Las aulas estarían ubicadas detrás de la guardia nueva, de la guardia principal. Ahí es un proyecto bastante antiguo que preveía el desarrollo de aulas con un edificio para la Facultad de Ciencias Económicas y un edificio para el rectorado y también había un proyecto de desarrollo de toda esa zona que preveía un futuro comedor. Es un terreno bastante amplio y que la universidad en su momento hizo todos esos planes. En realidad, si se puede concretar este módulo de aulas, que sería alrededor del 30% del proyecto original, nos permitiría descongestionar mucho el tema de los problemas de aulas en los horarios pico y en los horarios de las franjas horarias de las facultades. Y de acuerdo a la apertura de la licitación, ¿qué plazos manejan para el comienzo de la ejecución de estas obras? Bueno, el plazo de obra es de 360 días, es decir, es de un año. Y bueno, todo depende de cómo se desarrolle la licitación, pero después que se hace la apertura, los trámites internos nuestros, entre un mes y un mes y medio se está pudiendo firmar el contrato. En este caso, bueno, como no depende únicamente de la universidad, sino que depende de la CAF, esperamos que más o menos también se pueda desarrollar en el mismo tiempo. Por último, secretario, ¿cómo marcha el edificio de geología? ¿Está a meses o a semanas de finalizarse? Sí, el edificio de geología se retrasó la entrega porque la ampliación de obra se gestionó a partir de febrero de este año y recién se dio la posibilidad en mayo. Bueno, la empresa, como es una ampliación de obra, se debe hacer esa ampliación con la misma empresa que desarrollaba la obra original, que es Capello, y ellos presentaron la propuesta y fue aprobada a fines de mayo. Y como esta ampliación tiene en cuenta lo que es el ascensor, los equipos de aire acondicionado y una baranda para el techo, para la terraza, como estos equipos tienen un tiempo de demora relativamente largo, ejemplo para el ascensor, después de que se firma la orden de compra, las empresas demoran entre dos y tres meses para entregar el equipo. Entonces estaría finalizándose la obra en finales de agosto de este año y bueno, la semana pasada tuvimos una visita del inspector de la CAF que junto con los inspectores nuestros de obra recorrieron, vieron cómo avanza la instalación de los equipos de aire acondicionado, cómo se está también desarrollando el tema de la instalación del ascensor y bueno, esperamos que todo se pueda cumplir en tiempo y forma.